Y ese dolor que yo tengo muy dentro de mí Es debido a mi terco corazón, mi terco corazón Nunca me dio el preso que tienes que pagar cuando caes en la red del amor Terco corazón, terco corazón, porque no me haces caso Te dije muchas veces que te iban a lastimar Terco corazón, terco corazón, terco corazón Terco corazón, terco corazón Terco corazón, terco corazón